¡Seguimos con el noticio! Todo el mundo sabe que te foque bacán ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vamos a ir al rey, tí! ¡Así es! ¡Bienvenidos al programa! ¡Esto es Copia! El programa más original Más original de la televisión peruana Sí, el más original de la televisión Así es Y bien ¿Y saben qué? Estamos ganando en el rey Sí, gracias a la pedofila Melissa Golosa la hiciste Bien, el chiste Pedofila te levantaste al chibolo Bien, el chibolo no puede ser tu nieto No me digas eso, pedofila Yo no como frejoles ¿Sabes qué? Gracias, melosa Porque esto nos da rating Estamos liderando el rating Más que esos desgraceros de combate Sí, claro Oye, Matías y Ochancha ¿Cómo pueden apoyar a Melissa? Que es una vieja Que está chapando con una criatura Un menor de edad ¿Qué? Oye, ¿cómo no la vamos a apoyar? Oye, Guillermo Si gracias a ella Estamos ganando en el rey Que todo el mundo sabe Que te coge de acá Claro que sí Oye, ¿qué quiere acá? Desgraciado Largo Fuera Copión Cocolete Basura ¿Cómo no vamos a apoyar a Melosa? Ni Melosa Tú no estás writing Y todo acá en la televisión peruana Es writing, Guillermo Todo, todo es writing Quiero writing Quiero, quiero writing Qué basura De basura, por Dios Todos lo hacen por writing ¿Y dónde está ese querubín? Esa criatura Pero primero la música De él Sí Torombolo No, chichilo, chichilo Ay, mi orino Chichilo, chichilo 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 Con la música Con ustedes Cuintre Oye, estuvo baboso Chichilo Cuintre 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 Y allí vemos a Muti De espaldas Se ve de espaldas Que es hermoso De ser hermoso De ser hermoso Y lleva globos Seguramente Con los globos Para declararse a Melita Una declaración de amor Muti, voltea, por favor No te acuerdas ¿Qué es Muti? ¿Muti tú? Yo soy, yo soy Wuiti Tú eres Wuiti Sí Pero voltea, pide A ver, no te quiere ver No soy Wuiti Soy Wuiti ¡Ay, por Dios! Qué tan cara Parece que le ha caído Un tractor en la cara Tú eres Wuiti Realmente no parece O te ha caído Qué cosa raro ¿Veas? ¿Veas Wuiti? Soy Wuiti, Rosini Wuiti, Wuiti Wuiti, Wuiti Con G, claro Y soy el más papito El más churro De esto es Copia Mira la próxima No toques su televisora La falla es de él Soy el más guapo De esto es Copia Tengo 21 añitos Y soy hijito De la modelo Está acá Edith Tapia Ahí es mi mamá Wuiti Oye, porquería ¿Por qué has venido Con esos globos? ¿Qué cosa es lo que Piensas hacer, basura? ¿Qué es eso de porquería, Rosini? Con respeto Bueno, respeto Bueno, respeto Lo que pasa es que tú eres Un envidioso Y hubieras querido Que uno de tus hijos Hagan aparecido a mí ¿Sí o no? He venido a dejar Estos globos A mi amor Porque el día de ayer Lamentablemente Solté los globos Y pasó un avión Salieron volando Y un avión Y un avión Soltó alfileres Y todo el horror Todo el horror Se reventaron Y me dieron la escena Pele amor Claro Si puedes Llora, llora Llora si puedes Llora si puedes Pero no quiero llorar Porque me pongo feo Llora o no te pago Así es Está subiendo Está subiendo Está subiendo Gracias, chanchito Qué lindo Guti, guti Mi amor precioso David, lo que es de mí A ver Los globitos Globitos De amor Y David, lo que es de amor Ahora sí Un ratito Un ratito Estúpido Largo Fuera, imbécil Esto es Estroscopia Mi amor Ya Ahora sí Así es, Melo Melisa Golosa Mi amor Dime mi amor Con estos globos Yo quiero representar Todo lo que mi voz Siente por ti Silencio, silencio El inmenso amor Y espero que al volar Hasta el espacio sideral Estos globos Inspiren como el universo Retractario Y que nuestro amor Sublime Se logre Dentro de una trayectoria Especial Elíptica ¿Qué están hablando? La horrena Torrena Lo que quiero decir Es que con estos globos Quiero decir que te amo Y que te quiero Y que me quiero casar contigo Melisa En estos momentos Voy a empezar a lanzar los globos Uno por uno Melisa Por favor Melisa ¿Tú crees que vas a caer Con este juego De los globitos? Sí, Guillermo Sí, Guillermo, si caigo Me estás pagando bien Oye, cállate No hay errores Cállate Cállate la boca Voy a declarar mi amor Voy a declarar mi amor Señoras Sí, señores En exclusiva A la uno A la uno Y que todo está arriba Una Dos ¿Qué pasó? Ay, disculpe Se revetó Pero mira, producción Ya, ya no importa Matías Contigo, Matías Ahora conmigo Ahora conmigo Ahora sí A mí no se me revienta Matías Ya Es que yo soy mío Ya A la una A la otra de tres A las tres los lanzas Una Una Dos ¿Qué pasó? ¿Qué globos ya han traído, imbéciles? Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro ¿Qué está pasando acá? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, chicos? Los vamos a lanzar todos al mismo tiempo ¿Ya? Todos al mismo tiempo Corre, cojo A la voz de tres, ¿ah? Ya, a la voz de tres Una Dos Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada de globos aquí Mamá ¿Qué es esto? Nada de globos ¿Qué se han creído? Aquí nadie me va a robar a mi querubín Mi pervulito tan lindo Mamá Sal de esta mierda Con el mío, dale a más Y ninguna vieja Como esta chuchubeca Se va a africar en mi hijo Que es un querubín Sal de esta Oiga, vieja de miércoles ¿Qué hace usted allí? ¿No ven que la criatura Le está declarando tu amor a Belisa? ¿Qué hace usted? ¿Quién es? ¿Cómo quién soy? La principal modelo Edith Tafia Edith Tafia Edith Tafia Edith Tafia La que sabe modelar realmente Viene usted como modelo Edith Tafia Edith Tafia Soy la mamá de buitre Acá presente un querubín Y no voy a permitir Una criatura de 16 años De ver a una vieja 5 años mayor que yo Tranquila, vieja Tranquila Está cierto Esto da raíz Por favor, Edith Tú has sido modelo preferida De todos los viejos Que yo ¿Por qué no deja Que buitre tu hijo Decida Que debe permanecer O se va? Pues que decida él ¡Ande! Una ponchadita a mis ojos ¡Qué linda, linda! ¡Cómo jamás! Una pelófila ¿Por qué ni una pelófila Una vieja Que me lleva tantos años Con mi criatura ¡Ey, tu bebito! ¡Ey, tu cabrita! 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 Jessica, Jessica ¿Es verdad que cuando estabas Embarajada de buitre Las náuseas te vinieron Después del parto? ¡Sí! Bueno, yo nunca he tenido náuseas Oye, idiota Tú te llamas servite ¿No te llamas Jessica? ¡Jamás! Voy a permitir Que un niño ¡Jamás! De esta naturaleza ¡Jamás! 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 Pero, antes que nada, por favor Déjenme hablar Antes que nada, mamá ¿Tú eres mi mamá o la Pepa Valdesari? ¡Ja, ja, ja! Mira, mamá La verdad es que yo ya... ¡¿Tú eres la Pepa Valdesari?! Yo ya tengo mi edad, mamá Por favor, ya tengo 21 años Yo también quiero volar ¡Cállate, papá! Mamá, yo tengo derecho Ya soy un niño grande Yo no soy tu nevito ¡Luti, Luti, Luti! Tú no puedes Tú no puedes dejar Que las chicas acá del Perú Te vean como que tienes mamitis No puedes Defiende tu independencia Claro, pues, mamá Tienes razón Ya soy un hombre Tengo una imagen Que me he ganado, pues, mamá Por favor Nada de lo que me digas Me vas a convencer, hijito Yo la amo Yo te quiero Te lo amo Te vamos a... Tú no puedes dejar Que tu hijo Se meta como una viejona No puedes No puedes Yo la amo Yo no puedo Me daría, me moriría Si te casas con esta vacuna Mamá, pero por favor Comprende, pues Nada me vas a convencer, hijito Que mi querubín Qué bello que eres ¡Vájame lograrlo, Rafa! ¡Vájame! Si te casas con ella Vas a tener que votar 2-5 Mamá, ¿estás segura Que nada te va a hacer Cambiar de opinión? ¡Nada! No me escuchas ¡Qué pena! Porque, ¿sabes qué, mamá? Yo te voy a contar algo A ver, cuéntame Aquí, mi amigo Nicola Nicola Portela ¿Cómo se llama? Acá, Nicola A ver, Nicola A ver, Nicola A ver, Nicola A ver, Nicola Nicola Italiano Mira, mira mi pata Italiano ¡Ay, qué guapo! Ay, la gente quiere verlo ¡Ay, qué ojos! Tiene dos pies Mamá, quiero contarte Que mi amigo Nicola Quiere contigo Tú le gustas ¿Conmigo quiere? Me gustan las viejas Ay, no me digas Sí Porque las viejas Pero, eso sí Él va a estar contigo solo Si tú me haces estar con Melissa Sinceramente Solamente así Así que si yo te dejo estar con Melissa Me llevo yo al chivolo Claro, claro Eso es rey Sí Ay, yo entonces en este caso Te doy mi bendición ¡Claro! No, no, no No, no, no Hija mía Te voy a querer como una hija Por Dios que bella Esto no puede terminar bien Esto tiene que ser una guerra ¡Claro que acá gorda, estúpida! ¿Y tú? Antes de despedirme ¿Te gusta la vieja? Sí Sí, tío Me encanta Me encanta Hazme feliz Vamos, tío ¡Claro que te sigo! ¡Claro que te sigo! ¡Claro que te sigo! ¡Claro que te sigo! ¡Ay, Edith! Y tú peleando para que tu hijito no se vaya con la vieja Y tú te estás yendo con un chibolito ¡Ay, Dios mío, por Dios! Vámonos a una pausa Ya regresamos con el noticio Más adelante Todo sobre el angustiante triunfo peruano frente a Ecuador Por el sudamericano Sub-20 ¡Arriba Perú! Siempre al estilo del editor Chimbombo y Tito del Barro ¡Ya regresamos!